Respecto a la demostración que se está llevando a efecto en la escuela del Don Jalderón por parte de los miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana, ayer participaron de la primera fase académica, hoy es el segundo día en la cual están brindando una demostración. Aquella unidad móvil es la que impulsa a través de un MOPAR el agua y tenga la fuerza para demostrarlo de la forma como ustedes lo han apreciado en las primeras imágenes. Se está capacitando a la comunidad para que la comunidad en sí tenga limpio sus patios, tenga limpio sus calles, entonces eso es lo que estamos haciendo es la prevención. O sea, en Francisco aquí ya se viene trabajando, la ciudadela economista de Don Jalderón Muñoz, viene trabajando junto con las organizaciones, en este caso con malaria, que es el SNEN, se está trabajando junto con los promotores sociales, las promotoras que están visitando cada uno de los hogares, para que sí las amas de casa, las señoras, tengan limpio en su patio, boten las botellas, boten las llantas, porque todo, así para prevención para los mosquitos. Y todo eso, pues yo les digo, están viendo aquí la ciudadela que están proponiendo. Señor Meralda, para aprovechar la coyuntura de esta práctica que están desarrollando, que nos forman parte de la Cruz Roja Ecuatoriana, ¿por qué no convocamos, no se convocó a la comunidad de la madre y familia para que ellos pudieran observar directamente? Sí, lo que pasa Francisco, que con quien estamos coordinando es con el señor Oscar Arce, que es el coordinador en general de aquí del Cantón Guaquilla, entonces él prácticamente nos dijo que se convoque solamente al Comité de Salud. Solamente, perfecto. Solamente al Comité de Salud, porque ellos van a estar al frente de alguna capacitación, de alguna cosa, entonces ellos van a hacernos la réplica al resto de la comunidad. ¿Qué ha podido apreciar, qué ha asimilado y qué lo va a llevar al ejercicio de la práctica, con lo que ha podido observar? O sea, aquí nos han enseñado cómo lavar una cisterna, y eso es lo más importante porque a veces nosotros no lo sabemos hacer, entonces han venido las personas indicadas a enseñarnos cómo limpiar, cómo lavar, cómo hacer algo y qué es lo que debemos hacer, que eso es lo que más importante le interesa a la comunidad saber. Gracias a ellos vamos aprendiendo nosotros todo lo que nos vienen enseñando. Les damos gracias a ellos y agradecemos aquí a quien esté al frente de esta institución porque nos vienen a enseñar y estamos aquí aprendiendo para de esto dar un realce mejor a nuestra ciudadela, que es la ciudadela de Don Calderón. Don Calderón. Sí. Pero para eso se requieren de un dispositivo similar, ¿verdad? Sí, así es, pero nos han dicho que ellos nos pueden, cuando sea necesario, prestar para hacer esta clase de limpiezas. Muy bien. Parte de la línea de acción de salud en emergencias es la fumigación para evitar las enfermedades transmitidas por vectores. Los vectores son los mosquitos, especialmente el anofeles, que en nuestro medio es el transmisor de la malaria y del dengue. Entonces lo que están haciendo en este momento es fumigando externamente, fuera de los domicilios, aquellos sitios en los que puede estar reproduciéndose el mosquito anofeles. También se puede hacer fumigación intradomiciliaria, sobre todo cuando hay una epidemia de dengue o de malaria que requiera, además de los cuidados generales, además de no tener reservorios en la casa, ayudarse con la fumigación, que es parte del combate a los vectores. O sea, cuando ya la situación es aguda. No necesariamente, se utiliza en situaciones agudas, pero también en situaciones que no son agudas, pero que necesitan prevenirse de que haya una transmisión de enfermedades por vectores.